Hey que pasa gente estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre el tema de Find As A Freddy's con Fortnite, el creador de Find As A Freddy's Scott Cawthon dejó un mensaje en red diciendo, si no hay colaboraciones por ahora, incluidos los de Fortnite o Fall Guys, centrándose en proyectos individuales de Find As A Freddy's este año, es decir que ha confirmado que no tiene planeado ninguna colaboración con Fortnite, solo se centrará en sus propios proyectos, por el momento dejaríamos el tema de Find As A Freddy's por ahora, pero solo puedo mencionar que, por lo que conozco le gusta trolear mucho, lo mejor siempre sería esperar a que las cosas pasen, por el momento no hay más información al respecto de este tema, cuando haya más noticias sobre Fortnite y Find As A Freddy's lo traeré al canal, y bueno gente eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!